Márcale, ey, ey, yo, chusa, que sapa, tú no la habia visto, ¿qué? Márcale, yo, yo, dale, tú y yo. De nuevo ella llegó, el baturro formó, que ni a ta y que no la veía y baila mejor. Ahora sí, te asís, se mueve, ahora es mozí, no quiere el noviecito, dice que soltera, estás bien. Dale, báilame, bebé, dale, muévete otra vez, que como tú lo haces, tú me hipnotizas, mujer. Dale, báilame, bebé, dale, muévete otra vez, que como usted lo hace, yo quiero que dame, girls. Dale, mami, ven, no tengas miedo, me gusta como usted mueve ese trasero, cada vez que la veo me desespero. Te espero como usted me gusta, yo la espero, me encanta cuando te sueltas ese cabello, en esa curva yo no me estrello, mami, por ti yo me pongo violento, y siempre me enredo a hacer tus movimientos. Dale, báilame, bebé, dale, muévete otra vez, que como tú lo haces, tú me hipnotizas, mujer. Dale, báilame, bebé, dale, muévete otra vez, que como usted lo hace, yo quiero que dame, girls. De nuevo ella llegó, el vato reformó, tenía hasta que no lo veía y baila mejor. Ahora sí, Taskis, se mueve, ahora amo así, no quiere noviecito, dice que te altera Taskis. Tú tienes que verla como ella baila, le tiene un movimiento cruel a esas nalgas, aunque antes no decía nada. Traele la pucana pa' que vea lo que pasa, las envidiosas son las que de admirarla. Ella tiene un flow que a muchas matas, y en la pista se arrebatan, ta, 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 ta. Dale, báilame, bebé, dale, muévete otra vez, que como tú lo haces, tú me hipnotizas, mujer. Dale, báilame, bebé, dale, muévete otra vez, que como usted lo hace, yo quiero que dame, girls. Ya la veía, cabrón, ya tenía tiempo que ni la veía, falla, gente decente, los fucking lobos, charri, que se pa' De cuando acá tú no había visto las peditas por aquí, yo sé, ma, 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 mar, que le, je. So how we do.